Enseñame la vida, agradecido, dispuesto y vivo, hermoso, hermoso, hermoso hermoso, hermoso, hermoso. Enseñame la vida, agradecido, dispuesto y vivo, hermoso, 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 hermoso. Enseñame la vida, agradecido, dispuesto y vivo, hermoso, 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 hermoso. Enseñame la vida, agradecido, dispuesto y vivo, hermoso, 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 hermoso. Enseñame la vida, agradecido, dispuesto y vivo, hermoso, 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 hermoso. Enseñame la vida, agradecido, dispuesto y vivo, hermoso, 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 hermoso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!